al final siempre la orientamos a sufrir, padecer, digo yo convivo con ella, la abrazo, es invisible, no se ve y me la cuestiono. A mí me diagnosticaron esclerosis múltiple hace 10 años, pero yo digo que no tengo esclerosis múltiple, vivo con ella, que no la veo, porque tengo un papel que alguien me puso una etiqueta a un médico y me dijo que tenía esto, que tenía que hacer un tratamiento y tenía que hacer una vida normal, que no podría volver a correr, hacer deporte, que hiciera lo normal, andar, algo que no supusiera un esfuerzo. Y yo ahí empecé a cuestionarme en ese momento que me cuestionaba todos los negocios y a título personal y me llevó a, bueno, si hay otras personas que lo han hecho con más dolor, con menos o con sufrimiento, ¿por qué yo no puedo? Luego Ramón Arroyo que tiene pues un diagnóstico al igual y ha completado varios Iron Man y yo dije, si este tío lo ha hecho y a mí no me gustaba correr, no me gusta correr, que dicen, no, es que te encanta, no. Pero si te gusta crecer. Me gusta crecer. Es una forma de conseguir ese crecimiento. ¿Cómo fue el momento en el cual saliste del hospital y te dieron esta noticia? ¿Cómo te sentiste? Pues hace 10 años estaba en un hospital sin ver, perdí la visión. Perdiste la visión. ¿Qué edad tenías? 29 años. Y ahí tuve que tomar una decisión. Tomé la decisión de ser feliz, pasará lo que pasará, porque no sabía si iba a volver a ver. Pero sin ver, yo quería volver a saber todo eso que me había perdido por no disfrutar del proceso. Y aún sabiendo que existía una posibilidad de no volver a ver, de quizás no hablar, de no andar, porque fue como un shock, tomé la decisión de que iba a ser feliz y de agradecer. Desde ese día empecé a agradecer, porque solo me había quejado, era un quejica compulsivo. Y eso me llevaba a enfocarme en la negatividad. Previamente a ese día, a esa noche, en la cual perdí la visión, no sabía si iba a volver a ver. La recuperé y meses después el shock fue, tienes esto. Es una enfermedad degenerativa, incurable, y precisamente luego entiendes que incurable, etimológicamente es curable desde el interior, ¿no? Y en ese camino de aprender, en ese crecimiento personal, me hice responsable de que yo mismo me había provocado esa situación, en base a mis pensamientos, a mis decisiones, y que no había culpables. ¿Puedes desarrollar un poco esto? Porque hay un periodo de negación, no fue de la noche a la mañana. No, yo no tengo esto, se habrán equivocado, ¿no? Claro, de esto, ¿por qué a mí? Esto no es, tiene que ser otra cosa, en otra revisión, no va a ser. Es normal. Y hasta que lo aceptas, dices, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿De quién depende? ¿Cómo vas a afrontarlo? ¿No es una lucha o un seguir quejándome y ponerme en una fila del victimismo? ¿O elegir hacerme responsable? Yo solo tengo una fila conmigo mismo, solo tengo que superarme a mí, solo tengo que saber lo que yo era o estar en la víctima y de cara a mi entorno, a mis padres, ¿no? Que además, cuando inicié también un tratamiento médico, era muy duro, me levantaba como si me hubieran pegado un palizón, y yo decía, ¿cómo estás? Pues he hecho polvo, ¿qué te crees? ¿Qué es? Con esa queja yo expulsaba toda mi rabia, mi ira ante esa negación, hasta que un día dije, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo has pasado la noche? Genial. Empecé a autoconvencerme a mí mismo de que era eso lo que quería, a pesar de que no lo sintiera, hasta que hubo un momento que hubo coherencia y era, No me puedo creer que ahí estoy. Genial. Y eso me lleva a cuestionarme a, quiero crecer más. Sí, aquí me viene a la mente una reflexión de Hawkins, cuando el observador, el observador es capaz de cambiar lo observado, ¿no? Cuando tú empezaste a proyectar, oye, sí, puedo tener X etiqueta que me ha dicho un médico, pero si yo proyecto, estoy bien, estoy bien, voy a estar bien, voy a ser feliz, puedo seguir adelante, puedo tener una vía normal, igual que la tienen otras personas que han pasado por aquí, es, joder, me impacta, ¿no? Que hayas conseguido estar, ¿estás igual y que antes o estás incluso mejor que antes? Estoy mejor que hace 10 años, 20 años, estoy en el mejor momento de mi vida personal, profesionalmente, me siento así y quiero más. Porque me llevó a, no solo a decírmelo, a escribir, a leer libros, a ver que había otra forma, ¿no? En todo, ¿no? Porque siempre hay qué referencia vas a obtener y con esa pues vas a crear en base a tu entorno, que es súper importante lo que escuchas, lo que te sucede, no lo puedes cambiar, pero sí elegir cómo te afecta. ¿Crees que es posible tener éxito en la vida profesional o personal sin haber tenido un punto de inflexión o un bache muy grande en tu vida? Yo creo que es posible. En mi caso ha tenido que ser pues con una hostia de frente para aprender y, pero creo que es posible, que no es necesario tocar fondo para tomar decisiones. Lo que pasa es que muchas personas no nos hacemos una pregunta de qué es lo que realmente quieres. Porque ya estás bien. Entonces, como ya estás bien, ¿por qué vas a querer estar mejor? O porque crees que está bien estar bien en la superficialidad, ¿no? Te conformas, toleras eso que tienes y es como, bueno, pues dentro de lo que hay, pues me quedo así. Yo las personas más increíbles que he conocido o que están más trabajadas, sin duda, en mi opinión, han tenido un buen bache. Han tenido, la vida les ha dado una buena hostia hablando mal y pronto. Y estoy de acuerdo que no tiene que ser una obligación, pero el alto porcentaje que yo conozco, por lo menos, ha sido así. Y sobre todo mucha gente que está metida en el desarrollo y crecimiento personal viene de haber tenido un bache. Porque al final te empiezan a hacer muchas preguntas. Cuando estás cómodo, vives en la superficialidad, en el mundo de Yuppie, de ¿por qué me haces preguntas? Y todo va perfecto, ¿no? Y cuando estás mal, te haces muchísimas preguntas. Y esas preguntas que te generan tanta incomodidad te están haciendo, uno, elevar tu nivel de conciencia y cuando elevas tu nivel de conciencia te centras muchísimo en quién soy, quién quiero ser, dónde estoy y orientarte a hacer tu camino, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!